¡El infalo bien bloqueado! Cuyol despeja ese balón. Buena entrada con determinación. Impetuoso cuando ha hecho falta. ¡Cabezazo! ¡Tremenda intervención del portero! ¡Casillas, una parada de gran médico! ¡Dispara! ¡Ha parado Casillas! ¡Gran corte justo a tiempo! Edmilson, un corte de superclase. No pierde de vista el balón. Choque de trenes. Pero se la lleva él. Hace que se note su presencia. ¡Qué fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!